bueno vámoslo con otro diagnóstico más este si va a ser el último señores ya casi ya casi nos vamos feliz año nuevo aquí doña marita me viene asustada preocupada oiga vamos a darle vuelta a la cámara escuche escuche ah por ese sonido no se lo logran escuchar mejor hoy en eso ustedes vean usted porque es importante siempre nos le decimos al cliente mira lleva tu carro a checar con toño oiga ya oyeron ustedes verdad por eso viene doña marita asustada porque no sabe que es pues yo a simple vista escucho que eso anda moliendo hierro señores así como hoy está moliendo hierro bueno entonces vamos a ver qué es lo que pasa así que si usted tiene ese problema véngase con nosotros aquí a las 50 10 gareth avenue bestfield maryland